En una caverna oscura duerme su larga siesta un dragón que se quedó dormido hace siglos de minutos y primaveras derretidas y largas sequías, él no las vio, él dormía. En un planeta dormido vivía un sueño callado, su larga esfera de semilla encallada en la sombra. En una sombra duerme la sonrisa que puede amanecerte el instante menos y hasta fundarte el sol que más, el sol que más, el sol que más, el fósforo de tu libertad. Con tu aliento querido dragón sos el encendedor de los corazones, volvemos a la sonrisa y que despierta. Ernesto Alay, poesía en vivo. Arriba.